Para reforzar los trabajos de transformación enfocados a mejorar y preservar la salud de la población, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda instaló y tomó protesta a las y los integrantes del Patronato Honorario del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, a quienes referendó su apoyo y respaldo a la institución médica en bien de la población. La mandataria estatal señaló que el Hospital de la Madre y el Hijo Guerrerense es una punta de lanza de una estrategia amplia y transversal para garantizar los derechos elementales de las mujeres y la niñez guerrerense al garantizar una atención de calidad y calidez, empezando por los grupos prioritarios en el Estado. En su mensaje, la gobernadora reconoció a las y los integrantes de este órgano colegiado honorario por integrarse y dedicarse a esta labor altruista de poder ayudar a las madres, mujeres y a los niños guerrerenses al tiempo de entregar reconocimientos al Patronato Saliente por el trabajo en favor del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense en Chilpanzín. Durante este evento, Evelyn Salgado tomó protesta a los integrantes honorarios del Patronato del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, presidido por Olivia Fuentes Brito, la secretaria Griselda Martínez Alarcón, la tesorera Iris San Román y las vocales Marlén Basilio, Gabriela Fuentes Brito, María de Jesús Pineda Echeverría, Isabel Hernández Torres y Hugo Alejandro Arcos Adame. Asistieron la presidenta del sistema DIF estatal, Liz Adriana Salgado Pineda, el director del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, Carlos Michel González Jiménez, el subsecretario de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Urices Adame Reina y el subsecretario de Administración y Finanzas, Ricardo Salinas Méndez, entre otros funcionarios estatales. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.